Es el primer momento del programa en el cual Andrés Klippan nos va a compartir, como lo hace todas las noches, imágenes de lo que está pasando en Ucrania, imágenes de la guerra, Andrés. Videos en primera persona que comienzan de esta manera, mirá. Día 425 de la invasión rusa en Ucrania. Y de esta manera, ellos mismos muestran cómo es el ataque con los famosos drones Kamikaze. E inclusive, lo hacen de esta manera, contando en cámara. Y ahora son los soldados rusos que muestran cómo toman posiciones. Es la primera brigada con apoyo de tanques que trabajan en una zona, en la zona este de Ucrania. Y que ellos aseguran que terminaron tomando las trincheras de los soldados ucranianos apostados en ese lugar. Y lo subieron de esta manera a las redes sociales. Aclaran, además, que las imágenes fueron tomadas desde un dron. Pasamos al próximo video. Y se trata de más ataques rusos a posiciones ucranianas, también utilizando drones. De esta forma, descargan sus municiones, sus granadas, los combatientes que trabajan en el frente de batalla. Y este video es muy interesante porque Rusia asegura, o el ejército ruso, asegura que lo que acaban de hacer estallar es una bomba FAB 500. Estoy averiguando, la bomba FAB 500 se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y se las están utilizando en Ucrania también. Son las FAB 500. Y de esta manera la están utilizando en algunas regiones. Ya lo hicieron en Crimea, la están utilizando en otras regiones de Ucrania. Simplemente quiero contarles lo siguiente. Este tipo de bomba FAB 500, que son bombas no guiadas, por eso no tienen la precisión de las otras, fue la misma que se utilizó en un ataque que por error en la ciudad de Belgród, en la ciudad rusa, lo comentó aquí Andrés Repeto también, que Rusia reconoció que finalmente fueron ellos mismos quien por error bombardearon a una ciudad propia de Rusia cuando se especulaba que podía ser Ucrania o que podía ser algún otro tipo de detonación. Bueno, y fue una FAB 500 también que estalló de esta manera y que pudo haber sido trágico en esa ciudad rusa. Y ahora sí pasamos al otro video que tenemos para compartir en este primer bloque. Y esto también lo muestran la guerra nocturna que muestran los soldados ucranianos que dicen que atacan de sorpresa a las posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas con minas antipersonales y armas pequeñas. Bueno, es el visor infrarrojo el que utilizan a la noche para grabar y mostrar los ataques, según dicen ellos, a posiciones ucranianas y que lo hacen de manera sorpresiva allí. Allí estallan las minas antipersonales. Que está sembrado el ucrania de estas minas. En algún momento también mostramos cómo las playas de Crimea y de otros lugares también habían sido plantadas, siento por no decir miles, de estas bombas. ¡Gracias!